Y en Ciudad Juárez, pues dieron un golpe directo al grupo criminal de la línea, capturaron a el Mil Amores. Aquí la crónica. Eran las 9.35 de la mañana del día martes cuando una mujer fue asesinada en el exterior de un gimnasio en la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez. Después de cuatro minutos, la policía ya se encontraba en el lugar de los hechos, realizando las investigaciones iniciales. Los datos proporcionados decían que dos sujetos llegaron a la calle Valladolid y dispararon en contra de la femenina para después huir en una camioneta Winstar de color guinda. Se localizó cuadras adelante, iniciándose una persecución logrando la captura de dos hombres armados. En el lugar de la captura, se inició un interrogatorio logrando obtener información de una casa de seguridad. Policías municipales se trasladaron a un domicilio de la misma colonia al norponiente de Juárez. Se capturaron dos personas más. En ese momento, iniciaron los rumores de que se capturó a un cabecilla de la organización directiva La Línea. La estación centro fue fuertemente resguardada por elementos de seguridad pública municipal. Los rumores continuaban de que se había capturado a un sujeto apodado el Mil Amores, presunto sucesor del Diego. Ninguna corporación proporcionaba información. Fue hasta las ocho de la noche cuando el teniente coronel Julián Leizaola confirmaba la captura. Es un líder de la línea, eso es lo que comenta. ¿Cuál es el nombre de él? Pues es que ha dado varios nombres, no sé cuál de ellos sea el verdadero, ¿no? Primero me dijo que se llamaba Javier González González, después Arturo Bautista, bueno, mejor que sea la Procuraduría, ¿no? La que corresponde a la que dictamine cuál es su nombre verdadero. 8.30 de la noche, los detenidos son presentados a los medios de comunicación. Cuatro hombres, entre ellos Arturo Bautista, de 31 años, originario del Paso, Texas, alias el Mil Amores, presunto líder de la línea. Los otros tres detenidos son David Velázquez, originario de Guadalajara, Jesús Iván Hernández, de Ciudad Juárez, y Ángel Terrazas, de Ciudad Juárez. A los presuntos sicarios se les aseguraron dos armas AK-47, dos escuadras 9 milímetros, y una calibre 25, además de 650 cartuchos de diferentes calibres. Para el Secretario de Seguridad Pública, esta captura es simplemente trabajo, y no busca enaltecer el nombre de algún delincuente. Al final, nosotros no le damos, ¿cómo le diré?, una dimensión tal, ¿no?, porque al final son delincuentes, son criminales, asesinos, que pues no, no, realmente no merecen ponerlos en una situación de gente importante, ¿no? Los detenidos fueron consignados a la Procuraduría General de la República por delitos federales, mientras que la Fiscalía General del Estado integrará un expediente por el homicidio. En Ciudad Juárez, Luis Arceo, camarógrafo Salvador Gómez, Noticias Cadena 3.